túnel siniestro a continuación vean el vídeo completo de cómo fue que llegamos hasta este punto acá ruta al río monterrey acompáñenme en esta aventura están listos qué tal amigos sean bienvenidos a un vídeo más para mi canal señores yo soy el misateco por acá miren en el bello lugar de sal cualitán nos encontramos este día vamos con toditos estos jóvenes a buscar el río monterrey comenzamos con esta bonita aventura así que vamos ahorita encontrarnos según dice acá el muchacho el guía que vamos hacia el túnel siniestro son más de 125 metros aproximadamente que nos tenemos que cruzar de un lado a otro así que acompañarnos porque suena siniestro esto miren amigos es que eso de caminar entre la naturaleza es algo muy hermoso y sé que ustedes lo terminan recordando sí o sí así que vean por dónde venimos pasando nos encontramos desde la finca monterrey por ahí dice que el certificado de 1987 y pues creo que muchos de ustedes trabajaron acá recolectando el cafecito y sobre todo señores miren desde por acá está la vereda donde se hace el sendero para poder llegar a el río monterrey acá nosotros venimos caminando y nos venimos encontrando con este 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 paisaje amazónico que hermoso amigos cuántas veces usted ha venido a caminar por este sector se supone que vamos a pasar por un túnel que le llaman el túnel siniestro guau así que vean qué bonito qué bonito este paisaje síganme acompañando en este bonito recorrido se me vino un recuerdo al mirar estos pantes de leña de café yo en un tiempo cuando estaba niño siempre vamos una finca a comprar a veces hasta cinco colones de leña porque mi tía horneaba las quesadillas y de esta manera pues ella llevaba los alimentos a casa así que señores continuamos desde por acá porque al parecer nos queda muy retirado hacia dónde vamos síganos acompañando que esto va a estar sumamente bonito por acá voy con el señor trabeleán del salvador y su esposa prácticamente donde se encuentra el túnel siniestro eso acá en la ruta hacia el río monterrey esto es extremo el túnel siniestro así que comenzamos señores esta aventura este túnel increíble la aventura que venimos a hacer este día quien trae lámpara por ahí la suelta y la parada miren como venimos pasando por acá increíble por acá pasa una tubería de agua miren como se ve todo esto o sea qué increíble la aventura 125 metros de distancia por allá al fondo se ve se ve poco amigos pero vamos a tratar la manera de salir lo más luego de por acá así que síganme acompañando en esta aventura qué increíble amigo qué aventura nos venimos dando está un poco está un poco liso increíble amigo querés pasar adelante así que miren está listo tengan cuidado no señores no 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 yo no me quiero quedar no 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 bien limita hang dans grau débil guau de p de equipped y y encanto y Vamos a ver. No vengo a ver ningún video así que mare. ¿Está bajito o qué? Baje. ¿Está? ¿Estás ahí? ¿Qué te dije que no pasamos? No me lo vamos a pasar. ¿Tú lo puedo pasar aquí? Dale, si vas a pasar. No, pero espérense que hay un hoyo. Ya puedo que hay un hoyo. Aquí hay un hoyo. Hay que arrastrarse. Señores, qué aventura nos estamos en el espejo. Vamos a ver cómo está aquí la pasada. ¿Ahí? Sí. Vamos a ver qué tal, señores. Creo que este pedacito lo voy a arreglar. Pues sí, necesito. ¿Ya se ve la salida? Sí, pero está largo. ¿Así, bajito? Sí, bien. ¡Ey! 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 Vamos a ver. Bueno, por favor. Ya nos metimos antes de salir. Por eso. Por eso. No, se camina bien. Ah, sí. Se camina bien. Todos mis saltecos son muy altos. ¿Se camina bien? Sí. Solo que agachados. Pero mis saltecos son muy altos. Pero mis saltecos son muy altos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero salimos. Ya salimos, ¿no? Sí. Voy a... Vamos a caminar despacito, chico. Vuela, gente. Esto está extremo, la verdad. Sí. No pensé que esta aventura fuera así de peor. Vuela. 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 Vuela, vuela. Vuela, vuela. Vuela. Vuela, vuela. Vuela, vuela. Vuela, vuela. Vuela, vuela, vuela. Qué buena aventura nos ha traído acá el... El amigo que trabaja de aquí acá, en el sector. Increíble. Vuela, vuela. Wow, amigo. Ahí está, ya la salida, vuela. Vuela, vuela. Miren que bajitos acá. Son más de 4 mil dólares. Vuela, vuela, vuela. ¿Y ya salió arriba? Aquí está. Vuela, vuela. ¡Vuela. Vuela, vuela. Miren amigos, ya casi, ya casi salimos. Wow, ¿se imaginan ustedes lo que hemos venido a descubrir? Bueno, allá se ve la luz al final del túnel. Increíble. Ah, señores, salimos. Hey, qué cansado terminé. He terminado bien cansado. ¿Por qué sí? Falta uno. ¿Se quedó Cocoista allá? Un caballo que le matía. De los 10 que veníamos, 9 íbamos a salir. Vaya. ¿No? Veníamos 10, le dimos 11. Vaya. ¿Y usted sabe más o menos en qué año lo construyeron este tubo? No, en años 1 es que le miento en qué año. Lo que sí sé es que aquí, así como este tubo, este va para los viveros de las flores y de los perros que hay ahí abajo. Ok. Y el vivero. ¿Cuánto tiempo más o menos tiene de que lo construyeron? Oh, no, esto tiene años. Tiene 30, 40. No, mamá. Si yo le tengo 43 años y eso ya existía. Miren, en el tiempo de los muchachitos vagos, ¿de seguro escondían? No, no pasaban. No pasaban. Aquí era peligroso, pero hoy ellos no sé si se ven aquí, pero no. Aquí antes no podíamos bajar porque allá chocaban. Ah, por los barrios, ok. Pero sí, este túnel, antes dicen, dicen, es lo que yo sé. Aquí va a salir con otra mejor historia o algo de mentira. Es lo que he averiguado, ¿verdad? Esto dicen que aquí, como antes aquí eran, eran como potrero, dicen, ¿verdad? Y cañales y poco café lo molían allá donde vamos a llegar los lavaderos. Entonces el agua, dice, me contó un colón de los que vivieron aquí. Por aquí tenía la casa en el Chaguito. Y de aquí desviaron el agua directamente para la molina. Supuestamente, ¿verdad? ¿Alguien va a salir con una mejor historia? Yo creo que alguien conoce quién lo construí y en qué fecha. Pero, porque alguna vez nos ofrecieron 100 dólares a quien adivinara a quien me había hecho. Pero como no sabemos. Exacto, nadie sabe. Y a este puro, pura, pura mano. Como pueden notar, amigos mis atecos, como he salido de su lado, del culo y siniestro. Increíble. Señores, qué increíble aventura la de esta mañana. Por eso es que nosotros salimos a conocer lugares así, miren, qué bien. ¿Qué te parece, Josué? Hey, estuvo algo loco antes. ¿Te esperaba vivir algo así? Nunca pensé que pudiera meterme a un lugar así, Luis. Sí. No, 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 no.